Más de 159.000 personas ingresaron durante la Semana Santa a la Ceiba para disfrutar de los diferentes sitios turísticos que ofrece la ciudad como ser playa, senderismo en montaña y subida nocturna, datos registrados por las actualidades de la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas CONAPREN. Nos registramos el ingreso solo a este municipio de la Ceiba de 159.919 personas y ojo, es un dato estadístico que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si ustedes observan las playas del Perú, Zambocric, Corozal y lo que es el turismo de montaña, lo que es la cuenca estuvo lleno. Solo un dato, un día en el turismo de montaña en la cuenca se registraron más de 3.200 y fracción personas, solo en un solo día. Por ejemplo, en el municipio, los destinos más visitados fueron este verano 2023, la cuenca, el río Cangrejal, Paseo Los Seisbeños, Playa de Perú, entre otros. La zona viva, que antes no tenía mucha afluencia, pero este año sí nos notificaron que estuvo lleno también la zona viva. Y eso pues nos alegra, que la población se haya divertido acá, que haya elegido ya la Ceiba como un punto ya de turismo directo. Y que esto pues trae una derrama económica a toda la población, a todo el comercio. Entonces nos alegra. A las labores de prevención y seguridad durante el feriado de semana mayor se integraron más de mil empleados de las diversas entidades del Estado, quienes brindaron en zonas de mayor concentración de turistas los primeros auxilios a personas lesionadas u atención prehospitalaria. Este año, a Dios gracias, pues no tuvimos incidencia, pero sí hay que retomar dos situaciones. Vaya, se hicieron 90 pruebas de alcoholemia, solo una salió positiva, lo cual es bueno, es beneficioso. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, Rona Hernández.